3 Ah Llegó el boss, llegó el boss Pa' que sepa, pa' que sepa Yo no tengo un sueño, tengo una meta Y de la meta soy el dueño Tengo dos gatas mamándome este huevo 500 por las dos y nos vemos en año nuevo Esto es pa' la perra que me quiere bien sincero Mensualmente me busco medio millón entero En los beats soy el Titanic porque parto el hielo Esto es pa' la perra que me quiere bien sincero Mensualmente me busco medio millón entero En los beats soy el Titanic porque parto el hielo Soy el dueño de la calle, soy el dueño de la yeka Negocios internacionales, mi nombre se respeta Tengo lo que quiera, la nueve y la ropeta Me voy para la villa cinco días con dos culos y en la jipeta Fumándome una crepa, singándome una tipa Dices que lo que no tengo es grande porque somos de Costa Rica Hacemos negocios con boricuas Aquí lo único que se habla es de carros y de fincas Soy el mejor, no se vayan en la pinta Aunque tengo títulos dicen que hablo como pinta Lo que importa es que la billetera sea color arcoíde y la manilla Soy negro y donde voy soy el que más brilla No tengo sueño, tengo una meta Y de la meta soy el dueño Tengo dos gatas mamándome este huevo 500 fue las dos y nos vemos en año nuevo Esto es pa' la perra que me quiere bien sincero Mensualmente me busco medio millón entero En los beats soy el Titanic porque parto el hielo Esto es pa' la perra que me quiere bien sincero Mensualmente me busco medio millón entero En los beats soy el Titanic porque parto el hielo Esta vara lo hago por vanidad ¿No ven que soy artista desde maternidad? Ahora de grande lo que sobra es la maldad Las mujeres y las papeles están demás Haciendo lo que quieran, fumando verde De meta, tengo lo que quiera Cabrones, ustedes desaparecen Tengo tres cadenas de oro Y ya no me engancho ni prenda Tengo la jipeta pero tu mujer viene Ya la tengo en breve No tengo un sueño, tengo una meta Y de la meta soy el dueño Tengo dos gatas mamándome este huevo 500 fue las dos y nos vemos en año nuevo Esto es pa' la perra que me quiere bien sincero Mensualmente me busco medio millón entero En los beats soy el Titanic porque parto el hielo Esto es pa' la perra que me quiere bien sincero Mensualmente me busco medio millón entero En los beats soy el Titanic porque parto el hielo ¡Sriete! ¡Ah! Gloria Underground Records Mi compañía SoloContraElMundo.com ¡Vacán! ¡Eh! ¡Es mentira!